La Subdirección de Libertad de Culto y Conciencia viene avanzando en la ruta de trabajo en los municipios del Valle. El subdirector Juan Carlos Medía nos dio un balance sobre estas acciones en la región. En los municipios del Valle del Cauca, desde la gobernación del Valle se adelanta un importante trabajo con el sector interreligioso, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de este en la región. Este año venimos haciendo un trabajo maratónico, una carrera maratónica, porque hemos logrado que en 33 municipios del departamento del Valle haya política pública y los mandatarios se comprometan con el sector interreligioso, pero que en los 42 municipios podamos tener hoy comités municipales que empiecen a hablar, a dinamizar y a exponer todo el trabajo que hace el sector interreligioso. O sea que hemos hecho mucho trabajo adicional a eso, hemos capacitado más de 400 líderes y lideresas en diplomados que los integran al conocimiento y al querer ser del trabajo que ellos vienen desarrollando. Y el avance es notorio en las jurisdicciones del departamento. Tenemos municipios que han avanzado muchísimo como Jamundí, que ya tiene la política pública, Viges, la política pública más rápida que logramos sacar que fue en el Dobio y es una bendición. Hay municipios que han avanzado mucho como UGA, que hoy son un piloto para el tema de familia, para el tema de educación y en verdad agradecerle al alcalde de UGA por su gestión, por su cariño y por su compromiso con el sector interreligioso. Otros avanzan un poquito más lento y nosotros entendemos desde la Subdirección de Libertad de Culto y Conciencia y la Gobernación del Valle estamos para apoyarles técnicamente y para hacer el acompañamiento para que todos los municipios tengan entonces estas políticas públicas y todo el trabajo se pueda dinamizar mucho y tener mucho más alcance. Tuluá tampoco se queda atrás. Tuluá verdaderamente hay que felicitarlo, el comité es un comité de lujo, el alcalde también una persona comprometida y pues acá como yo les digo es de los municipios que más ha avanzado y no solamente Tuluá sino que en el contexto nacional Tuluá se ha destacado por su trabajo, por el liderazgo que ha tenido el alcalde, la doctora Margie y todo el equipo que viene haciendo toda esta ejecución para que el sector interreligioso se vea. Se visibilice en Tuluá pero que hoy también lo estamos viendo a nivel nacional. Para el 2022 el trabajo continuará en las localidades. El siguiente año vamos a tener mucho más trabajo porque ahora ya tenemos políticas públicas en los municipios y en nuestro plan de acción del 2022 vamos a empezar entonces a desarrollar los ocho ejes estratégicos que tiene la política pública y las 43 actividades en cada uno de los territorios y así vamos a modificar los ecosistemas del sector interreligioso que nos ayudan y sirven para que la familia, los valores, Dios mismo esté en el centro y en el corazón de las personas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.